Música Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita Música Ella no le baja nunca tumba Siempre anda lista pa' la rumba Dos amigos que le hacen punto Salen y gatas le funden Le gusta sudar el alcohol Sola la pasan mejor Vestida de Cristian Dior Siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo sé Una botella de rosé Que la Chori tiene sed De seguro y mami la rompe Ella tiene algo que así que a mí me guste Ella tiene algo que así que a mí me guste I'ma put you in the mix Put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix All right, okay I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente When you call me mamacita All right, uh-huh Boy, you got me saying ooh la la Radio's me, oh oh my God Call me mamacita Damn baby, I want what you got First time I seen you, I'm like huda Dame dulce, dame azúcar I do what you say, vamos a hablar Cause I like the way you move like this I like the way you wind up your hips I like the way you grind and twist it Hot damn baby, you got me When you put me in the mix Put me in the, put me in the, put me in the mix I'ma put you in the mix Put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix All right, okay I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente When you call me mamacita All right, uh-huh Boy, you got me saying ooh la la Radio's me, oh oh my God Call me mamacita Boy, you got me 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 Gracias por ver el video.